Agradecemos su sintonía, seguimos aquí en TN23 Matutino con la información. Recordemos que el año pasado, el 13 de marzo de 2020, no lo vamos a olvidar, se cerraron muchos comercios, se tuvo que confinar a la población y parte de ello también llevó a la academia, a las universidades, escuelas públicas y privadas, colegios también a cerrar sus puertas en las aulas para recibir la educación desde casa y asegurar que sus niños y jóvenes estuvieran sanos. Tenemos ahora el contexto de lo que va a ocurrir con las universidades porque podrían volver a la normalidad. De hecho, se sostuvo una reunión por parte de rectores en donde todos evaluaron aspectos de vacunación y algunos protocolos para poder regresar a las clases presenciales. El periodista Daniel Coyín nos acompaña y nos amplía. Adelante, Daniel. Gracias por el cambio, compañeros, allá en Estudios. Importante información para todos aquellos estudiantes universitarios de las distintas universidades a nivel nacional y es que autoridades de salud han comenzado con el diálogo con los distintos rectores de las universidades en donde se está evaluando el proceso de vacunación de cada uno de sus estudiantes, por lo cual podrían retornar a clases presenciales el próximo año. Se ha estado trabajando intensamente con rectores y decanos de las distintas facultades, universidades por sí mismas que están buscando esos mecanismos y cumplir con los protocolos. Entonces, de nuevo, se aplicará también el concepto de la vacunación, se utilizará también el concepto de los no vacunados en el sentido de marcar, si hay necesidad, pues aforos diferentes. En fin, es un trabajo muy intenso, muy intenso. Y lo importante es hacerlo bien. ¿Por qué? Porque lo que puede pasar es lo que está pasando en este momento en Europa, que no queremos que por mucho correr, tomemos decisiones no adecuadas y tengamos que volver a lo que están viviendo muchos países que están de nuevo restringiendo y cerrando. La evaluación es con autoridades de salud. Sin embargo, cada universidad tomará su decisión si volverá a clases presenciales o un sistema híbrido. Sin embargo, se están adecuando los protocolos sanitarios en torno al proceso y avance de vacunación de cada uno de los estudiantes de las universidades. Con este reporte, imágenes de Brian Escobar, retornamos a Estudio Central. Gracias, Daniel, por la información. Así que, prepararse a los estudiantes de las diferentes universidades a nivel nacional. Podría haber un regreso paulatino o gradual el próximo año. Todo esto también va de la mano de la vacunación que se ha llevado a cabo. Si usted está o no inmunizado, es importantísimo recordarle que las vacunas están disponibles para que la población acuda a los diferentes centros. Es parte de nuestra responsabilidad regresar a una nueva normalidad.